Primera jornada del Gran Premio de Madrid que esta semana se disputa sobre el recorrido del Club de Golf Retamares. Durante cinco jornadas el diseño de José María Olazábal recibe la gran fiesta del golf madrileño. Jugadores de todas las categorías tendrán su oportunidad de competir durante dos jornadas para alcanzar la final que tendrá lugar el sábado. Los primeros en entrar en competición han sido los jugadores seniors. 50 caballeros y 8 damas participan durante las dos primeras rondas del Gran Premio. Por el momento el mejor clasificado en la competición masculina es Rafael Cano Manuel que mañana deberá defender la posición en un torneo muy apretado donde la segunda ronda va a resultar definitiva. A un golpe se encuentra Valentín Díaz y a dos Amalio González y Antonio Rodríguez. En cuanto a las damas María del Carmen Martín ha tomado la delantera con 89 golpes. A dos se encuentra María Luisa Ruiz que terminaba con 91 impactos y cinco de diferencia sobre la siguiente clasificada. A partir de ahí las distancias se incrementan para tranquilidad de las golfistas de cabeza. Mañana al término de la jornada se realizará el corte reservado para los nueve primeros clasificados en cada categoría que pasarán a la final del sábado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!